Bueno, acaba el penal clarito, lo toca abajo a Guerra, creo que es Bogado, lo toca, no hay duda, no hay duda, mira acá, lo toca abajo, se lo come, penal clarito, va Víctor Ibarbo, nada, puede hacer Marcos Díaz y anota para el Atlético Nacional, Atlético Nacional 1, Huracán Celo, Víctor Ibarbo, el autor del gol. Una buena jugada, Ávila para Bogado, para Espinoza, perfectamente habilitado, de zurda, anota el empate enseguida, había abierto el marcador el equipo colombiano, ahí se ve que está perfectamente habilitado, jugador Espinoza, sale de la marca, y Batermani 1 a 1, Atlético Nacional, frente a Huracán, Espinoza, el autor del gol. Bueno, acá una buena jugada, pura pared, se la dan a Alejandro Guerra, habilitado y se la pone por abajo de las piernas de Caño al arquero, a Marcos Díaz, muy buena jugada, muy veloz el equipo Atlético Nacional, se sabe que es un equipo velozísimo, está con uno menos Huracán, y lo aprovechó enseguida el equipo verde, 2 a 1, Alejandro Guerra, el autor del gol. Bueno, acá vemos la gran jugada, el mejor jugador de Atlético Nacional, que es el Marlos Moreno, la tira al centro, y la agarra Alejandro Guerra, y clava el doblete, el segundo gol, acá vemos la jugada, miren que linda jugada este chico, Moreno, miren como hace con el pie, y bueno, ahí un poco se ensucia la jugada, pero golazo de guerra, 3 a 1, Atlético. Bueno, muchachos, vayan sacándose el sombrero, miren lo que hace Guanchope Ávila, tremenda chilena, chilena, tijera, una mezcla, impresionante lo que hace este tipo, que es una máquina de hacer goles, encima miren la belleza, extraordinario lo que hace el jugador Ramón Guanchope Ávila, el jugador de Huracán, tremendo, 3 a 2. Gracias. Gracias.